ahora nos encontramos en vietnam y estamos cambiando dinero vamos a cambiar por los vietnam la moneda se llama vietnam viet dong y ahí el señor está contando el dinero el helado y el dinero todos millonarios hoy día listo hemos cambiado hemos cambiado 20 dólares que nos han dado cuántos este cuantos pesos chilenos bueno acá hay mucho extremadamente no quiero decir la palabra y no la voy a decir pero es todo decoración en finísimo estilo minimalista elegantísimo vietnamita obviamente no todo es así estamos en un supermercado el chatelon se ha dejado y y este es el supermercado que nos va a dar la entrada a la ciudad de phu mai en el sur de vietnam estamos ahora en un mercado en phu mai esto es un mercado tipo los polvos los polvos azules hola por mí no es ok y como se puede ver en todo este lugar es puro comercio comercio mayorista hoy es domingo y es por eso que todo está repleto de gente lleno de gente y venden absolutamente de todo vamos a dar una vuelta, vamos a conocer un poco ahí seguimos en Vietnam estamos ahora en un puesto que vende cuadros vemos muchos cuadros, paisajes vietnamitas y también vemos a la Virgen con su inscripción en vietnamita y vemos también a otra que no es tan virgen que es Britney Spears al ladito de la Virgen y venden juguetes venden decoraciones hay una fusión todo lo que es ahí John pateó un lagarto y ve es toda la fusión el comercio, ahí uno puede ver la Sagrada Familia al costado de Ultrasiete y la muñeca Patti la patinadora todo mezclado muy parecido a los mercados que tenemos nosotros hola hello ves bastante presencia ahí está ese es San Antonio de Padua yo subí a mi colegio San Antonio de Padua primaria y ahí está San Antonio de Padua ven ahí ven todas las este es un árbol de mango puedes comprarte esta es la parte budista todos los temas budistas y papanuelo al costado eso es lo bacán de estos mercados que lo ven todo por el lado comercial y mezclan absolutamente y ahora seguimos en el mercado y esto es lo que le gusta a la gente en Vietnam bueno ahora seguimos en nuestro mercado y todo lo que venden ahora es pescados todos son diferentes puestos de pescados subderivados pescados secos salchichas salchichas hello y seguimos en el mercado como se pueden ver dar cuenta es enorme es gigante y cientos de personas porque es día domingo por eso está lleno de gente a mí este mercado me parece o sea está lleno de gente hay todo tú tienes que pasar por un lugar no puedes pasar por donde tú quieres no escoges como un supermercado tengo la sensación que esto tiene algo que ver con el comunismo me parece no sé por qué me da la sensación que esto es como que es un mercado del estado que es más barato y por eso todo el mundo viene se llena de gente me da la sensación tengo un olor huele a Chávez esto huele a Chávez hay que recordar hay que recordar que Vietnam es un país comunista ¿sí o no? ¿ah? claro entonces ¿o no? ¿esto no te parece como Venezuela como Chávez como comunismo? ¿no te da esa sensación? ¿sí o no? sí y por supuesto tenía que ser la salida del supermercado más gente vendiendo más productos más cosas que interfiere la salida de la gente en un caso de seguridad un caso de incendio ¿a dónde estamos? bueno hola 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 y ahora hemos hecho una parada para tomar extracto de caña jugo de caña la señora están sacando la caña jugo de caña en Vietnam recontraesprimido al máximo ¿está bien? ¿viagra? jajaja ¿viagra? ¡mShell! ¿cómo vas a vender viagra, compadre? ¡mShell! ahora venden viagra ¿Está bien? ¿Te recomiendas? ¿Lo recomiendas? 200.000 200.000 Viagra ¿Y esto no es Viagra? Ella dice que es Viagra Bueno, ahí están los juguitos Sale caliente Ok, gracias Y caminando por las calles de Vietnam Encuentro y veo un restaurante Donde venden hamburguesas Y aquí me encuentro un restaurante Que venden y comen hamburguesas A tres mexicanos comiendo hamburguesas Por favor ¿Cómo es posible? Toda la comida está muy De verdad, está muy súper extra Y el olor horrible ¿Sí? ¿No le gustó? No había tacos Buscamos carnitas No, sí encontramos carnitas Pero acá están cocinando Así que muy elegantes Ellos han venido a un ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Lotería Lotería Si te dan tu ticket de lotería Ganas lotería o no Bueno Alguna foto sí Nosotros vamos a intentar comer Este jugo de caña Allá En un ambulante ¿Ahí? No, más allá En el mercado Como a siete cuadras de acá Para allá Hay un mercado Bueno Continuamos paseando Esta es la versión vietnamita del Bembos O de McDonald's En Perú se llama Bembos En Perú se llama Bembos Aquí se llama lotería ¿Y en México? McDonald's No pues Pero no hay una cadera mexicana de hamburguesas No ¿Qué es? No odian a los americanos Sí, así decía Si está Bueno Entonces como buen viajero Como buen Investigador de las culturas locales He venido a un restaurante local Para intentar comer Voy viendo que Todo es carnes Todo son animales Grasosos Muertos Tenebrosamente Cocinados Acá esto está rico Hay coco Juecocos Hay unos juguitos Eso deben ser frutas Pero No me convence mucho La comida ¿Tienes alimentos? ¿Algo con los alimentos? Y no hablan inglés Señor se ríe No sé Inglés Español Vamos a preguntar ¿Tienes algo con los alimentos? ¿No los alimentos? Ok ¿De la fruta? ¿Has encontrado fruta? Bueno No hay alimentos Todos son carnes Comidas Yo creo que Yo creo que Vamos a seguir Los pasos A los mexicanos Y vamos a ir A comer A lotería La señora me está vendiendo Manes Y me dice Compra el man De un chico Una chica ¿Cómo te dice Bum bum? ¿Cómo te dice ¿Cómo te dice Bum bum? ¿Ah? ¿Cómo te dice Repite ¿Bum bum? Ok Ah ya se dio Ya le dio vergüenza A la señora Me vendía los imanes Me decía Compra de un chico De una chica Bum bum Bueno y al final Terminamos comiendo En la hamburguesa Porque al frente Era Y al final Terminamos acá Al final Comeremos acá Por no reconocer La sabiduría culinaria mexicana Así que comeremos acá Porque el otro lado No está tan conmigo Y lamentablemente A veces Es mejor comerlo seguro Cuando tienes hambre Y cuando andas en grupo De gente No te queda otra Que seguir la corriente Porque así es la vida En todo caso Son hamburguesas locales Es una hamburguesería De nombre Lotería Venden hamburguesas Venden pollo Venden Una serie de productos Americanizados Con el sabor Vietnamita Comiéndome Una hamburguesa De camarón En un restaurante De comida rápida En Vietnam Entonces ahora Nos encontramos Ya en la última parada Del viaje Por Vietnam Y estamos En un supermercado Comprando cosas Natalie What are you looking for? Todos los circulantes Están en los diferentes Pasillos del supermercado Comprando Todo tipo de productos Acá está Que estamos en Vietnam Heineken Ha diseñado sus latas Para Vietnam Y vamos a buscar El producto Vietnamita Por excelencia No lo veo El Red Bull Pero no lo veo Por acá veo algo De Red Bull Pero no hay Al menos No el oficial Ahora nos encontramos En la parte De las frutas Y Natalie Se está riendo Este es el famoso Rambutón Acá hay unos mangos Que son unos mangos Largos Alargados Y acá Hay muchas más Frutas Y verduras De diferentes Colores Texturas Los preparados Como hay En otras partes Del mundo Gran tamaño De las peras Y las frutas Por excelencia Acá está El Dragon Fruit Bueno Acabamos de perder el bus El Chateau Lo cual significa Que vamos a tener Que esperar Media hora Más Porque sale Cada media hora Y nos hemos venido A este No restaurancito Sino a este Puestecito De jugos De frutas tropicales Hola Y nos están preparando Los jugos pertinentes Hello John ha pedido Jugo de fresa Y yo he pedido Jugo de tamarindo Muy bien La señora Bum 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 Y John está Muy amenamente Escuchando música Sentado Y bueno Estamos en la parte De afuera Del supermercado Un supermercado De En la ciudad De Fumay En Viernes Y ahí nos entregan Los jugos De tamarindo Ahí están Las jugas De tamarindo Ok Ok Ese es mío Thank you Y ese es el jugo De pura fresa Thank you very much Ahí está Tu jugo de fresa ¿Cómo se dice Thank you En vietnamese ¿Cómo se dice? Thank you Vietnamese Y todos los circulantes Están acá El amigo ¿Cómo estás? Ok Y aquí el paisano Se ha comprado Un televisor Paisano Se ha comprado Un televisor ¿Ah? Ve Se ha comprado Su televisor Ojalá que le funcione Y si no le funciona Piña Pues Y nos regresamos Todos A trabajar Chao ... Un televisor Ojalá que le woman Ha comprado Loジ contrario Todo Un televisor ¡Ah!